Definitivamente creo que el licenciado Sate es una persona técnica, eminentemente, es una persona de trabajo técnico, creo que es bueno para realizar su trabajo. Planeación y evaluación es un área noble en la que yo estuve trabajando y básicamente en la dirección de planeación y evaluación se ejerce y se gasta lo que está autorizado por los ingresos. No se puede autorizar presupuestos sin que tengan suficiencia presupuestal, ni fondos sin suficiencia presupuestal. Entonces creo que él hace un trabajo normal, regular y donde está la cuestión, creo, ya más de diferencia de donde hay problemas es en la ley de ingresos, o sea ya impactando lo que fue esto. Y la ley de ingresos le corresponde al tesorero municipal, la ley de ingresos, la tesorera municipal, todos los ingresos, y el egreso del presupuesto, la planeación del egreso del presupuesto le corresponde a la oficina mayor. Entonces ahí son básicamente estos dos pilares fundamentales, los que por un lado entra el dinero y por otro sale. Y en el intermedio está la dirección de planeación y evaluación, quien hace los oficios de aprobación, de afectación presupuestal y demás cosas, comprobaciones de obra y demás, y comprobación de recursos, pero ellos planean en base al ingreso proyectado por la tesorera municipal. Entonces, pues básicamente yo diría que él no tiene el problema, básicamente yo no creo que sea el del problema en esa situación. ¿Sería el tesorero entonces? Pues el tesorero y el oficial mayor. Gracias.